Apología de Sócrates Platón Primera parte Introducción Ciudadanos atenienses Ignoro qué impresión habrán despertado en vosotros las palabras de mis acusadores. Han hablado de forma tan seductora que, al escucharlas, casi han conseguido deslumbrarme a mí mismo. Cualidades del orador Sin embargo, quiero demostraros que no han dicho ninguna cosa que se ajuste a la realidad. Aunque, de todas las falsedades que han urdido, hay una que me deja lleno de asombro. La que dice que tenéis que precaveros de mí y no dejaros embaucar, porque soy una persona muy hábil en el arte de hablar. Y ni siquiera la vergüenza les ha hecho enrojecer ante la sospecha de que les voy a desenmascarar con hechos y no con unas simples palabras. A no ser que ellos consideren orador habilidoso al que sólo dice y se apoya en la verdad. Si eso es lo que quieren decir, gustosamente he de reconocer que soy orador, pero jamás en el sentido y en la manera usual entre ellos. Aunque vuelvo a insistir en que poco, por no decir nada, han dicho que sea verdad. Y, por Zeus, que no les seguiré el juego, compitiendo con frases redondeadas ni con bellos discursos bien estructurados, como es propio de los de su calaña, sino que voy a limitarme a decir llanamente lo primero que se me ocurra, sin rebuscar mis palabras, como si de una improvisación se tratara. Porque estoy tan seguro de la verdad de lo que digo, que tengo bastante con decir lo justo, de la manera que sea. Por eso, que nadie de los aquí presentes espere de mí hoy otra cosa. Porque además, a la edad que tengo, sería ridículo que pretendiera presentarme ante vosotros con rebuscados parlamentos, propios más bien de los jovenzuelos, con ilusas aspiraciones de medrar. Estilo del alegato Tras este preámbulo, debo haceros y muy en serio una petición, y es la de que no me exijáis que use en mi defensa un tono y estilo diferente del que uso en el agora. Curioseando las mesas de los gambistas, o en cualquier sitio donde muchos de vosotros me habéis oído, si estáis advertidos, después no alborotéis por ello. Pues, esta es mi situación. Hoy es la primera vez que en mi larga vida comparezco ante un tribunal de tanta categoría como este. Así que, y lo digo sin rodeos, soy un extraño a los usos de hablar que aquí se estilan, y si en realidad fuera uno de los tantos extranjeros que residen en Atenas, me consentiríais, e incluso excusaríais el que hablara con la expresión y acento propios de donde me hubiera criado. Por eso, debo rogaros, aunque creo tener el derecho a exigirlo, que no os fijéis ni os importen mis maneras de hablar y de expresarme, que no dudo de que las habrá mejores y peores, y que, por el contrario, pongáis atención exclusivamente en si digo cosas justas o no, pues, en esto, en el juzgar, consiste la misión del juez, y en el decir la verdad, la del orador. Así pues, lo correcto será que pase a defenderme. En primer lugar, de las primeras acusaciones propaladas contra mí por mis antiguos acusadores, después pasaré a contestar las más recientes. Las primeras acusaciones Todos sabéis que, tiempo A, surgieron detractores míos que nunca dijeron nada cierto, y es a estos a los que más temo, incluso más que al propio Ánito y a los de su comparsa, aunque también éstos sean de cuidado, pero los son más atenienses, los que, tomándoos a muchos de vosotros, desde niños os persuadían, y me acusaban mentirosamente, diciendo que hay un tal Sócrates, sabio, que se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra, y que hace más fuerte el argumento más débil. Estos son, de entre mis acusadores, a los que más temo, por la mala fama que me han creado, y, porque los que les han oído están convencidos de que quienes investigan tales asuntos tampoco creían que existan dioses. Y habría de añadir que estos acusadores son muy numerosos, y que me están acusando desde hace muchos años, con la agravante de que se dirigieron a vosotros cuando erais niños o adolescentes, y, por ello, más fácilmente manipulables, iniciando un auténtico proceso contra mí, aprovechándose de que ni yo ni nadie de los que hubieran podido defenderme estaban presentes. Los acusadores anónimos. Y lo más desconcertante es que ni siquiera dieron la cara, por lo que es imposible conocer todos sus nombres, a excepción de cierto autor de comedias. Esos, pues, movidos por envidias y jugando sucio, trataron de convenceros para que una vez convencidos fuerais persuadiendo a otros. Son, indiscutiblemente, difíciles de desenmascarar, pues ni siquiera es posible hacerles subir a este estrado para que den la cara y puedan ser interrogados. Por lo que me veo obligado, como vulgarmente se dice, a batirme contra las sombras y a refutar sus argumentos sin que nadie me replique. Convenid, pues, conmigo que dos son los tipos de acusadores con los que debo enfrentarme. Unos, los más antiguos, y otros, los que me han acusado recientemente. Por ello, permitidme que empiece por desembarazarme primero de los más antiguos, pues, fueron sus acusaciones las que llegaron antes a vuestro conocimiento y durante mucho más tiempo que las recientes. Aclarado esto, es preciso que pase a iniciar mi defensa para intentar extirpar de vuestras mentes esa difamación que durante tanto tiempo os han alimentado y debo hacerlo en tan poco tiempo como se me ha concedido. Esto es lo que pretendo con mi defensa, confiado en que redunde en beneficio mío y en el vuestro. Pero no se me escapa la dificultad de la tarea. Sin embargo, que la causa tome los derroteros que sean gratos a los dioses. Lo mío es obedecer a la ley y abogar por mi causa. Remontémonos, pues, desde el principio para ver qué acusación dio origen a esta mala fama de que gozo y que ha dado pie a Méleto para iniciar este proceso contra mí. El origen de la mala fama Imaginémonos que se tratara de una acusación formal y pública y oímos recitarla delante del tribunal. Sócrates es culpable porque se mete donde no le importa, investigando en los cielos y bajo la tierra, practica ser el fuerte, el argumento más débil e induce a muchos otros para que actúen como él. Algo parecido encontraréis en la comedia de Aristofanes. Donde un tal Sócrates se pasea por la escena, vanagloriándose de que flotaba por los aires, soltando mil tonterías sobre asuntos de los que yo no entiendo ni poco ni nada. Y no digo eso con ánimo de menosprecio, no sea que entre los presentes haya algún aficionado hacia tales materias y lo aproveche Méleto para entablar nuevo proceso contra mí por tan grave crimen. La verdad es, oh, atenienses, que no tengo nada que ver con tales cuestiones. Y reto a la inmensa mayoría para que recordéis si en mis conversaciones me habéis oído discutir o examinar sobre tales asuntos. incluso que os informéis los unos de los otros entre todos los que me hayan oído alguna vez y publiquéis vuestras averiguaciones y así podréis comprobar que el resto de las acusaciones que sobre mí se han propalado son de la misma calaña. Referencia a los sofistas Pero nada de cierto hay en todo esto, ni tampoco si os han contado que yo soy de los que intentan educar a las gentes y que cobran por ello. También puedo probar que esto no es verdad. Y no es que no encuentre hermoso el que alguien sepa dar lecciones a los otros. Si lo hacen como Georgios de Leontinos o Pródicos de Seos o Ipías de Élide que van de ciudad en ciudad fascinando a la mayoría de los jóvenes y a muchos otros ciudadanos que podrían escoger libremente y gratis la compañía de muchos otros ciudadanos y que, sin embargo, prefieren abonarles para escogerles a ellos para recibir sus lecciones por las que deben pagar y aún más quedarles agradecidos. Y me han contado que corre por ahí uno de esos sabios natural de paros que precisamente ahora está en nuestra ciudad. Coincidió que me encontré con el hombre que más dinero se ha gastado en estos sofistas, incluso mucho más él solo que todos los demás juntos. A este que tiene dos hijos, como sabéis, le pregunté. Galías, si en lugar de estar preocupado por dos hijos lo estuvieras por el amaestramiento de dos potrillos o dos novillos, no sería fácil mediante un jornal encontrar un buen cuidador. Este debería hacerlos aptos y hermosos, según posibilitaras su naturaleza, y seguro que escogerías al más experto conocedor de caballos o a un buen labrador. Pero, puesto que son hombres, ¿a quién has pensado confiarlos? ¿Quién es el experto en educación de las aptitudes propias del hombre y del ciudadano? Pues, me supongo que lo tienes todo bien estudiado, por amor de esos dos hijos que tienes. ¿Hay alguien preparado para tal menester? Claro que lo hay, respondió. ¿Quién? ¿Y dónde? ¿Y cuánto cobra? Le acosé. Oh, Sócrates, se llama Eveno, es de Paros y cobra cinco minas. Y me pareció que este tal Eveno puede sentirse feliz si de verdad posee este arte y enseña de forma tan convincente, pues, si yo poseyera este don, me satisfaría y orgullosamente lo proclamaría. Pero, en realidad, no entiendo nada sobre eso. ¿Acaso ante eso alguno de vosotros me interpele? Pero, entonces, Sócrates, ¿cuál es tu auténtica profesión? ¿De dónde han surgido estas habladurías sobre ti? Porque, si no te dedicaras a nada que se salga de lo corriente sin meterte en lo que no te concierne, no se habría originado esta pésima reputación y tan contradictorias versiones sobre tu conducta. Explícate de una vez para que no tengamos que darnos nuestra propia versión. Esto sí me parece razonable y sensato y por ser cuerdo voy a contestarlo para dejar bien claro de dónde han surgido esas imposturas que me han hecho acreedor de una notoriedad tan molesta. La sabiduría de Sócrates es simplemente humana. Escuchadlo. Quizá alguno se crea que me lo tomo aguaza. Sin embargo, estad seguros de que sólo os voy a decir la verdad. Yo he alcanzado este popular renombre por una cierta clase de sabiduría que poseo. ¿De qué sabiduría se trata? Ciertamente de una sabiduría propia de los humanos y en ella es posible que yo sea sabio, mientras que, por el contrario, aquellos a los que acabo de aludir quizá también sean sabios, pero en relación a una sabiduría que quizá sea extrahumana, no sé con qué nombre calificarla. Hablo así porque yo, desde luego, esa no la poseo ni sé nada de ella, y el que propale lo contrario o miente o lo dice para denigrarme. El testimonio del Dios de Delfos Atenienses, no arméis barullo porque parezca que me estoy dando autobombo. No voy a contaros valoraciones sobre mí mismo, sino que os voy a remitir a las palabras de alguien que merece vuestra total confianza y que versan precisamente sobre mi sabiduría, si es que poseo alguna. Y cual sea su índole, os voy a presentar el testimonio del propio Dios de Delfos. Conocéis sin duda a Querefonte, amigo mío desde la juventud, compañero de muchos de los presentes, hombre democrático. Con vosotros compartió el destierro y con vosotros regresó. Bien conocéis con qué entusiasmo y tozudez emprendía sus empresas. Pues bien, en una ocasión mirad a lo que se atrevió. Fue a Delfos a hacer una especial consulta al oráculo y os vuelvo a pedir calma o atenienses y que no me alborotéis. Le preguntó al oráculo si había en el mundo alguien más sabio que yo y la pitonisa respondió que no había otro superior. Toda esta historia la puede avalar el hermano de Querefonte aquí presente, pues sabéis que él ya murió. Veamos con qué propósito os traigo a relación estos hechos. Mostraros de dónde arrancan las calumnias que han caído sobre mí. Cuando fui conocedor de esta opinión del oráculo sobre mí, empecé a reflexionar ¿qué quiere decir realmente el Dios? ¿Qué significa este enigma? Porque yo sé muy bien que sabio no soy. ¿A qué viene pues el proclamar que lo soy? Y que él no miente y no sólo es cierto sino que incluso ni las leyes del cielo se lo permitirían. La ignorancia de los políticos Durante mucho tiempo me preocupé por saber cuáles eran sus intenciones y qué quería decir en verdad. Más tarde y con mucho desagrado me dediqué a descifrarlo de la siguiente manera. Anduve mucho tiempo pensativo y al fin entré en casa de uno de nuestros conciudadanos que todos tenemos por sabio, convencido de que éste era el mejor lugar para dejar esclarecido el vaticinio, pues pensé, éste es más sabio que yo y tú decías que yo lo era más que todos. No me exijáis que diga su nombre, basta con decir que se trataba de un renombrado político y al examinarlo ve de ahí lo que experimenté. Tuve la primera impresión de que parecía mucho más sabio que otros y que sobre todo él se lo tenía creído, pero que en realidad no lo era. Intenté hacerle ver que no poseía la sabiduría que él presumía tener. Con ello no sólo me gané su inquina, sino también la de sus amigos. Y partí diciéndome para mis cabales, ninguno de los dos sabemos nada, pero yo soy el más sabio, porque yo por lo menos lo reconozco. Así que pienso que en este pequeño punto justamente sí que soy mucho más sabio que él, que lo que no sé tampoco presumo de saberlo. Y de allí pasé a saludar a otro de los que gozaban aún de mayor fama que el anterior y llegué a la misma conclusión y también me malquisté con él y con sus conocidos. Pero no desistí, fui entrevistando uno tras otro, consciente de que sólo me acarrearía nuevas enemistades, pero me sentía obligado a llegar hasta el fondo para no dejar sin esclarecer el mensaje del Dios. Debía llamar a todas las puertas de los que se llamaban sabios con tal de descifrar las incógnitas del oráculo. Y votó al perro y juro porque estoy empezando a sacar a la luz la verdad que ésta fue la única conclusión los que eran reputados o se consideraban a sí mismos como los más sabios fue a los que encontré más carentes de sabiduría mientras que otros que pasaban por inferiores los superaban. Permitid que os relate cómo fue aquella mi peregrinación que cuál emulación de los trabajos de Hércules llevé a cabo para asegurarme de que el oráculo era irrefutable. La ignorancia de los poetas Tras los políticos acosé a los poetas me entrevisté con todos con los que escriben poemas con los que componen diritambos o practican cualquier género literario con la persuasión de que aquí se me encontraría totalmente superado por el yo muchísimo más ignorante que uno cualquiera de ellos así pues escogiendo las que me parecieron sus mejores obras les iba preguntando qué querían decir intentaba descifrar el oráculo y al mismo tiempo ir aprendiendo algo de ellos pues sí ciudadanos me da vergüenza deciros la verdad pero hay que decirla cualquiera de los allí presentes se hubiera explicado mucho mejor sobre ellos que sus mismos autores pues pronto descubrí que la obra de los poetas no es fruto de la sabiduría sino de ciertas dotes naturales y que escriben bajo inspiración como les pasa a los profetas y adivinos que pronuncian frases inteligentes y bellas pero nada es fruto de su inteligencia y muchas veces lanzan mensajes sin darse cuenta de lo que están diciendo algo parecido opino que ocurre en el espíritu de los poetas sin embargo me percaté de que los poetas a causa de este don de las musas se creen los más sabios de los hombres y no sólo en estas cosas sino en todas las demás pero que en realidad no lo eran y me alejé de allí convencido de que también estaba por encima de ellos lo mismo que ya antes había superado a los políticos la ignorancia de los artesanos para terminar me fui en busca de los artesanos plenamente convencido de que yo no sabía nada y que en estos encontraría muchos y útiles conocimientos y ciertamente que no me equivoqué ellos entendían en cosas que yo desconocía por tanto en este aspecto eran mucho más expertos que yo sin duda pero pronto descubrí que los artesanos adolecían del mismo defecto que los poetas por el hecho de que dominaban bien una técnica y realizaban bien un oficio cada uno de ellos se creía entendido no solo en esto sino en el resto de las profesiones aunque se tratara de cosas muy complicadas y esta petulancia en mi opinión echaba a perder todo lo que sabían estaba hecho un lío porque intentando interpretar el oráculo me preguntaba a mí mismo si debía juzgarme tal como me veía ni sabio de su sabiduría ni ignorante de su ignorancia o tener las dos cosas que ellos poseían y me respondí a mí mismo y al oráculo que me salía mucho más a cuenta permanecer tal como soy la verdad del oráculo en fin o atenienses como resultado de esta encuesta por un lado me he granjeado muchos enemigos y odios profundos y enconados como los haya que han sido causa de esta aureola de sabio con que me han adornado y que han encendido tantas calumnias en efecto quienes asisten accidentalmente a alguna de mis tertulias me imaginan quizá que yo presumo de ser sabio en aquellas cuestiones en que someto a examen a los otros pero en realidad solo el dios es sabio y lo que quiere decir el oráculo es solo que la sabiduría humana poco o nada vale ante su sabiduría y si me ha puesto a mí como modelo es porque se ha servido de mi nombre como para poner un ejemplo como si dijera entre vosotros es el más sabio o hombres aquel que como sócrates ha caído en la cuenta de que en verdad su sabiduría no es nada por eso sencillamente voy a decir para acá investigando en todos los que me parecen sabios siguiendo la indicación del dios para ver si encuentro una satisfacción a su enigma ya sean ciudadanos atenienses o extranjeros y cuando descubro que no lo son contribuyo con ello a ser instrumento del dios ocupando en tal menester de la impresión de que me he dedicado a vagar y que he dilapidado mi tiempo descuidando los asuntos de la ciudad e incluso los de mi familia viviendo en la más absoluta pobreza por preferir ocuparme del dios los discípulos por otra parte ha surgido un grupo de jóvenes que me siguen espontáneamente porque disponen de más tiempo libre por proceder de familias acomodadas disfrutando al ver cómo someto a interrogatorios a mis interlocutores y que en más de una ocasión se han puesto ellos mismos a imitarme examinando a las gentes y es cierto que han encontrado a un buen grupo de personas que se pavonean de saber mucho pero que en realidad poco o nada saben y en consecuencia los ciudadanos examinados y desembaucados por estos se encorajinan contra mí y no contra sí mismos que sería de lo más lógico y de aquí nace el rumor de que corre por ahí un cierto personaje llamado Sócrates de lo más siniestro y malvado corruptor de la juventud de nuestra ciudad cuando alguien les pregunta qué enseño en realidad no saben qué responder pero para no hacer el ridículo echan mano de los tópicos sobre los nuevos filósofos que investigan lo que hay sobre el cielo y bajo la tierra que no creen en los dioses y que saben hostigar para ser más fuerte los argumentos más débiles todo ello antes que decir la verdad que es una y muy clara que tienen un barniz de saber pero que en realidad no saben nada de nada y como en mi opinión son gente susceptible y quisquillosa amén de numerosa que cuando hablan de mí se apasionan y acaloran obtienen los oídos llenos de calumnias graves durante largo tiempo alimentadas el origen de las denuncias de entre estos es de donde han surgido meleto y sus cómplices ánito y licón meleto en representación de los resentidos poetas ánito en defensa de los artesanos y políticos y licón en pro de los oradores así pues en maravilla como ya dije antes de que en el poco tiempo que se me otorga para mi defensa fuera capaz de desvanecer calumnias tan bien arraigadas esta es oh atenienses la pura verdad de lo sucedido y os he hablado sin ocultar ni disimular nada sea importante o no sin embargo estoy seguro de que con ello me estoy granjeando nuevas enemistades la calumnia me persigue y estas son sus causas y si ahora o en otra ocasión queréis indagarlo los hechos os confirmarán que es así por lo que hace referencia a las acusaciones aducidas por mis primeros detractores con lo dicho basta para mi defensa ante vosotros el interrogatorio ameleto ahora pues toca defenderme de meleto el honrado y entusiasta patriota meleto según él mismo se confiesa y con él del resto de mis recientes acusadores la acusación de corrupción veamos cuál es la acusación jurada de estos y ya es la segunda vez que nos la encontramos y démosle un texto como a la primera el acta diría así sócrates es culpable de corromper a la juventud de no reconocer a los dioses de la ciudad y por el contrario sostiene extrañas creencias y nuevas divinidades la acusación es esta pasemos pues a examinar cada uno de los cargos se me acusa primeramente de que corrompo la juventud yo afirmo por el contrario que el que delinque es el propio meleto al actuar tan a la ligera en asuntos tan graves como es convertir en reos a ciudadanos honrados abriendo un proceso socapa de hombre de pro y simulando estar preocupado por problemas que jamás le han preocupado y que esto sea así voy a intentar haceros lo ver quien hace mejores a los hombres acércate meleto y respóndeme no es verdad que es de suma importancia para ti que los jóvenes lleguen a ser lo mejor posible ciertamente así sea pues y de una vez explica a los jueces aquí presentes quién es el que los hace mejores porque es evidente que tú lo sabes ya que dices tratarse de un asunto que te preocupa y además presumes de haber descubierto al hombre que los ha corrompido que según dices soy yo haciéndome comparecer ante un tribunal para acusarme vamos pues diles de una vez quién es el que los hace mejores veo meleto que sigues callado y no sabes qué decir no es esto vergonzoso y una prueba suficiente de que a ti jamás te ha inquietado estos problemas pero vamos hombre dinos de una vez quién los hace mejores o peores las leyes pero si no es eso lo que te pregunto amigo mío sino cuál es el hombre que sea quien sea pues se da por supuesto que las leyes ya se conocen ah sí Sócrates ya lo tengo esos son los jueces he he oído bien meleto qué quieres decir que estos hombres son capaces de educar a los jóvenes y hacerlos mejores ni más ni menos y cómo todos o unos sí y otros no todos sin excepción por era que te expresas de maravilla qué grande es el número de los benefactores que según tú sirven para este menester y el público aquí asistente también hace mejores o peores a nuestros jóvenes también y los miembros del consejo esos también veamos aclárame una cosa serán entonces meleto los que se reúnen en asamblea los asambleístas los que corrompen a los jóvenes o también ellos en su totalidad los hacen mejores es evidente que sí parece pues evidente que todos los atenienses contribuyen a hacer mejores a nuestros jóvenes bueno todos menos uno que soy yo el único que corrompe a nuestra juventud es eso lo que quieres decir sin lugar a dudas grave es mi desdicha si esa es la verdad crees que sería lo mismo si se tratara de donar caballos y que todo el mundo menos uno fuera capaz de domesticarlos y que uno solo fuera capaz de echarlos a perder o más bien no es todo lo contrario que uno solo es capaz de mejorarlos o muy pocos y que la mayoría en cuanto los montan pronto los envician no funciona así meleto en los caballos y en el resto de los animales sin duda estéis o no estéis de acuerdo ánito y tú qué buena suerte la de los jóvenes si solo uno pudiera corromperlos y el resto ayudarles a ser mejores pero la realidad es muy otra y se ve demasiado que jamás te han preocupado tales cuestiones y que son otras las que han motivado que me hicieras comparecer ante este tribunal pero por Zeus dinos todavía qué vale más vivir entre ciudadanos honrados o entre malvados así pues hombre responde que tampoco te pregunto nada del otro mundo verdad que los malvados son una amenaza y que pueden acarrear algún mal hoy o mañana a los que conviven con ellos sin lugar a duda existe algún hombre que prefiera ser perjudicado por sus vecinos o todos prefieren ser favorecidos los sigues respondiendo honrado melito porque además la ley te exige que contestes hay alguien que prefiera ser dañado no desde luego el daño hecho fue voluntario o involuntario veamos veamos me has traído hasta aquí con la acusación de que corrompo a los jóvenes y de que los hago peores y esto lo hago voluntaria o involuntariamente muy a sabiendas de lo que haces sin lugar a duda y tú melito que aún eres tan joven me superas en experiencia y sabiduría hasta el punto de haberte dado cuenta de que los malvados producen siempre algún perjuicio a las personas que tratan y los buenos algún bien y me consideras en tal grado de ignorancia que no sepa si convierto en malvado a alguien de los que trato diariamente corriendo el riesgo de recibir a la par algún mal de su parte y que incluso hago este daño tan grande de forma intencionada esto melito a mí no me lo haces creer y no creo que encuentres quien lo acepte yo no soy el que corrompe a los jóvenes y en caso de serlo sería involuntariamente y por tanto en ambos casos te equivocas o mientes y si se probara que yo los corrompo desde luego tendría que concederse que lo hago de manera involuntaria en este caso la ley ordena advertir al presunto autor en privado instruirle y amonestarle y no de buenas a primeras llevarle directamente al tribunal pues es evidente que una vez advertido y entrado en razón dejaría de hacer aquello que inconscientemente dicen que estaba haciendo pero tú has rehuido siempre el encontrarte conmigo aunque fuera solo para conversar o para corregirme y has optado por traerme directamente aquí que es donde debe traerse a quienes merecen un castigo y no a los que te agradecerían una corrección es evidente Meleto que no te han importado ni mucho ni poco estos problemas que dices te preocupan ¿Existen los dioses? Aclaremos algo más explícanos cómo corrompo a los jóvenes no es si seguimos el acta de la denuncia enseñando a no honrar a los dioses que la ciudad venera y sustituyéndolos por otras divinidades nuevas ¿Será por esto por lo que los corrompo? Precisamente eso es lo que afirmo entonces y por esos mismos dioses de los que estamos hablando explícate con claridad ante esos jueces y ante mí pues hay algo que no acabo de comprender o yo enseño a creer que existen algunos dioses y en este caso en modo alguno soy ateo ni delinco o bien dices que no creo en los dioses del estado sino en otros diferentes y por eso me acusas o más bien sostienes que no creo en ningún dios y que además estas ideas las inculco a los demás eso mismo digo que tú no aceptas ninguna clase de dioses ah sorprendente meleto para qué dices semejantes extravagancias o es que no considero dioses al sol y a la luna como creen el resto de los hombres por Zeus sabed o jueces lo que dice el sol es una piedra y la luna es tierra te crees que estás acusando a anaxagoras mi buen meleto o desprecias a los presentes hasta el punto de considerarlos tan poco eruditos que ignoren los libros de anaxagoras el clasomenio llenos de tales teorías y aún más los jóvenes van a perder el tiempo escuchando de mi boca lo que pueden aprender por menos de un dracma comprándose estas obras en cualquiera de las tiendas que hay junto a la orquesta y poder reírse después de Sócrates si éste pretendiera presentar como propias estas afirmaciones sobre todo y además siendo tan desatinadas pero por Júpiter tal impresión te he causado que crees que yo no admito los dioses absolutamente ningún dios sí y también por Zeus tú no crees en dios alguno increíble cosa la que dices meleto tan increíble que ni tú mismo acabas de creértela me estoy convenciendo atenienses de que este hombre es un insolente y un temerario y que en un arrebato de intemperancia propio de su juvenil y reflexión ha presentado esta acusación se diría que se nos está formulando un enigma para probarnos a ver si este Sócrates tan listo y sabio se da cuenta de que le estoy tendiendo una trampa y no sólo a él sino también a todos los aquí presentes pues en su declaración yo veo claramente que llega a contradecirse es como si dijera Sócrates es culpable de no creer en los dioses pero cree que los hay decidme pues si esto no parece una broma y de muy poca gracia examinad conmigo atenienses el por qué me parece que dice esto tú Meleto responde y a vosotros como ya os llevo advirtiendo desde el principio os ruego que prestéis atención evitando cuchicheos porque siga usando el tipo de discurso que es habitual para mí hay algún hombre en el mundo o Meleto que crea que existen cosas humanas pero que no crea en la existencia de los hombres concretos que conteste de una vez y que deje de escabullirse refunfuñando hay alguien que no crea en los caballos pero sí que admita por el contrario la existencia de cualidades equinas o quien no crea en los flautistas pero sí que haya un arte de tocar las flauta no no nadie amigo mío y puesto que no quieres o no sabes contestar yo responderé por ti y para el resto de la asamblea admites o no y contigo el resto que puedan existir divinidades sin existir al mismo tiempo dioses y genios concretos imposible qué gran favor me has hecho con tu respuesta aunque haya sido arrancada a regañadientes con ella afirmas que yo creo en cualidades divinas nuevas o viejas y que enseño a creer en ellas según tu declaración sostenida con juramento luego tendrás que aceptar que también creo en las divinidades concretas no es así puesto que callas debo pensar que asientes y ahora prosigamos el razonamiento no es verdad que tenemos la creencia de que los genios son dioses o hijos de los dioses estás de acuerdo sí o no lo estoy en consecuencia si yo creo en las divinidades como tú reconoces y las divinidades son dioses entonces queda bien claro que tú pretendes presentar un enigma y te burlas de nosotros pues afirmas por una parte que yo no creo en los dioses y por otra que yo creo en los dioses puesto que creo en las divinidades y si estas son hijas de los dioses aunque fueran sus hijas bastardas a vidas de amancebamiento con ninfas o con cualquier otro ser como se acostumbra a decir quien de entre los sensatos admitiría que existen hijos de dioses pero que no existieran los dioses sería tan disparatado como admitir que pueda haber hijos de caballos y de asnos o sea mulos pero que negara al mismo tiempo que existen caballos y asnos lo que pasa meleto es que o bien pretendías engañarnos probándonos con tu enigma o que de hecho no habías encontrado nada realmente serio de qué acusarme y dudo que encuentres algún tonto por ahí con tan poco juicio que piense que una persona pueda creer en demonios y dioses al mismo tiempo no creer en demonios o dioses o genios es absolutamente imposible así pues creo haber dejado bien claro que no soy culpable si nos atenemos a la acusación de meleto con lo dicho basta y sobra la conducta de sócrates pero como he dicho machacon mente hay mucha animadversión contra mí y son muchos los que la sustentan podéis estar seguros de que eso sí es verdad y eso es lo que va a motivar mi condena no estas incongruencias de meleto y anito sino la malevolencia y la envidia de tanta gente cosas que ya han hecho perder demasiadas causas a muchos hombres de bien y que las seguirán perdiendo pues estoy seguro de que esta plaga no se detendrá con mi condena quizá alguno de vosotros en su interior me esté recriminando no te avergüenza Sócrates verte metido en estos líos a causa de tu ocupación que te está llevando al extremo de hacer peligrar tu propia vida a estos les respondería y muy convencido por cierto te equivocas completamente amigo mío un hombre con un mínimo de valentía no debe estar preocupado por esos posibles riesgos de muerte sino que debe considerar sólo la honradez de sus acciones si son fruto de un hombre justo o injusto pues según tu razonamiento habrían sido vidas indignas las de aquellos semidioses que murieron en Troya sobre todo el hijo de la diosa Tetis para quien contaba tampoco la muerte si había que vivir vergonzosamente este despreciaba tanto los peligros que en en ardiente deseo de matar a Héctor para vengar la muerte de su amigo Patroclo no hizo caso a su madre la diosa cuando le dijo hijo mío si vengas la muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor tú mismo morirás pues tu destino está unido al suyo al contrario tuvo a poco la muerte y el peligro y temiendo mucho más el vivir cobardemente que el morir por vengar a un amigo replicó prefiero morir aquí mismo después de haber castigado al asesino que seguir vivo objeto de burlas y desprecios siendo carga inútil de la tierra arrastrándome junto las cóncavas naves se preocupó pues de los peligros y de la muerte el honor y así debe ser atenienses quien ocupa un lugar de responsabilidad por creerse que es mejor o bien porque allá le han colocado los que tienen autoridad debe mantenerse firme resistiendo los peligros sin tener en cuenta para nada la muerte ni otro tipo de preocupaciones excepto su propia honra así pues vergonzosa y mucho peor sería mi conducta si yo que siempre permanecí en el puesto que mis jefes me asignaron que afronté el riesgo de morir como tantos otros hicieron obedientes a las estrategas que vosotros elegisteis en las campañas de potidea anfipolis y de león y ahora que estoy plenamente convencido de que es un dios el que me manda vivir buscando la sabiduría examinándome a mí mismo y a los demás precisamente ahora me hubiera dejado vencer por el miedo a la muerte o cualquier otra penuria y hubiera desertado del puesto asignado sería sin discusión mucho más deshonroso y con ello sí que me habría merecedor de que alguien me arrastrara ante los tribunales de justicia por no creer en los dioses porque desobedecía al oráculo por temer a la muerte y por creerme sabio sin serlo el temor a la muerte en efecto el temor a la muerte no es otra cosa que creerse sabio sin serlo es presumir de saber algo que se desconoce pues nadie conoce que sea la muerte ni si en definitiva se trata del mayor de los bienes que pueden acaecer a un ser humano a pesar de ello los hombres la temen como si en verdad supieran que es el peor de los males y cómo no va a ser reprensible esta ignorancia por la que uno afirma lo que no sabe pero yo atenienses quizá también en este punto me diferencio del resto de los mortales y si me obligaran a decir en que si soy más sabio me atrevería a decir esto me siento más sabio porque desconociendo lo que en verdad acaece en el Hades no presumo de saberlo antes por el contrario sé y me atrevo a proclamar que es malo y vergonzoso vivir injustamente y desobedecer a un ser superior sea Dios o sea hombre temo pues los males que sé positivamente que son tales pero las cosas que no sé si son bienes o males no las temeré ni rehuiré afrontarlas Sócrates no reniega de su conducta así que aunque me absolvierais desestimando las acusaciones de ánito que ha exigido mi comparecencia ante este tribunal y ha pedido mi condena a muerte diciéndoos que si salía absuelto vuestros hijos correrían el peligro de practicar mis enseñanzas y todos caerían en la corrupción si a mí después de todo esto me dijerais Sócrates nosotros no queremos hacer caso a ánito y te absolvemos pero con la condición de que no molestes a los ciudadanos y abandones tu filosofar si en otra ocasión te encontramos ocupado en tales menesteres entonces te condenaremos a morir si vosotros me absolviérais con esta condición os replicaría agradezco vuestro interés y os aprecio atenienses pero prefiero obedecer antes al dios que a vosotros y mientras tenga aliento y las fuerzas no me fallen tened presente que no dejaré de inquietaros con mis interrogatorios y de discutir sobre todo lo que me interese con cualquiera que me encuentre a la usanza que ya os tengo acostumbrados y aún añadiría oh tú hombre de atenas y buen amigo ciudadano de la polis más grande y renombrada por su intelectualidad y su poderío no te avergüenzas de estar obsesionado por aumentar al máximo tus riquezas y con ello tu fama y honores y de descuidar la sabiduría y la grandeza de tu espíritu sin preocuparte de engrandecerlas y si alguno de vosotros me lo discute y presume de preocuparse por tales cosas no le dejaré marchar ni yo me alejaré de su lado sino que le someteré a mis preguntas y le examinaré y si me parece que no está en posesión de la virtud aunque afirme lo contrario le haré reproches porque valora en poco o nada lo que más estima merece y a ello prefiere las cosas más viles y despreciables este será mi modo de obrar con todo aquel que se me cruce por nuestras calles sea joven o viejo forastero o ateniense pero preferentemente con mis paisanos por cuanto tenemos una sangre común sabed que esto es lo que me manda el dios enteraos bien estoy convencido de que no ha acaecido nada mejor a esta polis que mi labor al servicio del dios en efecto yo no tengo otra misión ni oficio que el de deambular por las calles para persuadir a jóvenes y ancianos de que no hay que inquietarse por el cuerpo ni por las riquezas sino como ya os dije hace poco por conseguir que nuestro espíritu sea el mejor posible insistiendo en que la virtud no viene de las riquezas sino al revés que las riquezas y el resto de bienes y la categoría de una persona vienen de la virtud que es la fuente de bienestar para uno mismo y para el bien público y si por decir esto corrompo a los jóvenes mi actividad debería ser condenada por perjudicial pero si alguien dice que yo enseño otras cosas se engaña y pretende engañaros resumiendo pues oh atenienses creáis a ánito o no le creáis me absolváis o me declaréis culpable yo no puedo actuar de otra manera aunque mil veces me condenaréis a morir Sócrates se define como el tábano no os pongáis nerviosos atenienses y dejad de alborotar por favor como os he repetido tantas veces para que podáis escucharme pues sigo convencido de que os beneficiaréis si no me interrumpís tengo que añadir aún algo que quizá os provoque tanto que tengáis que manifestaros gritando pero evitadlo si podéis si me matáis por ser lo que soy no es a mí a quien castigáis ni infringís el más mínimo daño sino a vosotros mismos pues a mí ni Meleto ni Anito pueden ocasionarme ningún mal aunque se lo propusieran cómo pueden hacerlo si estoy plenamente convencido de que un hombre malvado jamás puede perjudicar a un hombre justo no niego que puedan lograr mi condena a muerte el destierro o la pérdida de derechos ciudadanos penas que para muchos de ellos puedan tratarse de grandes males pero yo pienso que no lo son en modo alguno más bien creo que es mucho peor hacer lo que él hace ahora intentar condenar a un hombre inocente por eso estoy muy lejos de lo que alguno quizá se haya creído de que estoy intentando hacer mi propia defensa muy al contrario lo que hago es defenderos a vosotros para que al condenarme no cometáis un error desafiando el don del Dios porque si me matáis difícilmente encontraréis otro hombre como yo a quien el Dios ha puesto sobre la ciudad aunque el símil parezca ridículo como el tábano que se posa sobre el caballo remolón pero noble y fuerte que necesita un aguijón para arrearle así creo que he sido colocado sobre esta ciudad por orden del Dios para tenerlos alerta y corregiros sin dejar de estimular a nadie de ambulando todo el día por calles y plazas un hombre como yo no lo volveréis a encontrar atenienses por lo que si me hicierais caso me conservaríais si enojados y como sobresaltados por el aguijón de un molesto tábano dóciles a las insinuaciones de ánito me matáis impulsivamente de una fuerte palmada pasaréis el resto de vuestra vida tranquilos sin que nadie perturbe vuestros sueños a no ser que el Dios preocupado por vosotros os mande a otro como yo la prueba de pobreza os podéis convencer de que yo soy un don del Dios para esta ciudad por lo siguiente no parece muy humano el que haya vivido descuidado de todos mis asuntos e intereses y que durante tantos años haya tenido abandonados mis bienes y en cambio haya estado siempre ocupándome de lo vuestro interesándome para que cada uno se ocupe del bien y de la virtud como si yo fuese su padre o hermano mayor y si de estas actividades sacara alguna ganancia o hiciera estas exhortaciones mediante paga aún tendría algún sentido que justificaría lo que hago pero vosotros mismos podéis comprobar que a pesar de tantos reproches acumulados contra mí por esa caterva de acusadores no han tenido el atrevimiento de insinuar que yo haya cobrado alguna vez remuneración alguna y de que estoy diciendo la verdad presento al mejor y al más fidedigno de los testigos mi pobreza y la de los míos la voz del daimon quizá encontréis un contrasentido el que yo me haya pasado la vida exhortando a los ciudadanos en privado y que me haya metido en tantos líos sin haberme atrevido a intervenir en la vida pública ni a participar en vuestras asambleas por el bien de la ciudad la explicación está en lo que me habéis oído decir tantas veces y en tan diversos sitios se da en mí una voz manifestación divina o de cierto genio que me sobreviene muchas veces incluso se habla de ella en la acusación de meleto aunque sea en tono despectivo es una voz que me acompaña desde la infancia y se hace sentir para desaconsejarme algunas acciones pero jamás para impulsarme a emprender otras esta es la causa que me ha impedido intervenir en la política cosa que me ha desaconsejado creo yo muy razonablemente porque lo sabéis muy bien si me hubiera metido en política hace tiempo que ya estaría muerto y así no habría sido útil ni a vosotros ni a mí mismo el apartamiento de la política y no os irritéis contra mí porque os diga la verdad una vez más no hay nadie que pueda salvar su vida si se opone con valentía a vosotros o a cualquier otra asamblea y se empeña en impedir las múltiples injusticias e irregularidades que se cometen en cualquier ciudad en consecuencia quien quiera luchar por la justicia debe tener muy presente si quiere vivir muchos años que se conforme con una vida retirada y que no se ocupe de los asuntos públicos y voy a daros pruebas contundentes de ello no con palabras sino con lo que tiene mayor fuerza ante cualquier auditorio con los hechos dejadme contaros un episodio de mi vida que pondrá de manifiesto que yo nunca cedería a la injusticia por temor a la muerte y que el miedo a morir es impotente para hacerme desistir de algo que sea contrario a la justicia os voy a relatar cosas tal vez pesadas y aburridas y a la manera de los abogados pero todas ciertas el caso de las arginusas yo no he ejercido cargos públicos más que en una ocasión fui miembro del consejo cuando mi tribu la de antioquida presidía el juicio contra los diez estrategas que no habían recogido los cuerpos de los soldados caídos en la batalla de arginusa vosotros queríais juzgarlos a todos juntos lo cual estaba en contra de nuestras leyes como después se demostró entonces yo solo en contra de todos los britanos me opuse a que hicierais algo en contra de la ley y voté en contra de todos y a pesar de que los oradores alentados por vuestras protestas y vuestro apasionamiento exigían abrirme un proceso para llevarme ante los tribunales creí que era mucho mejor estar de parte de la ley y de la justicia aunque eso me supusiera graves peligros que ponerme de vuestra parte en busca de seguridades si por ello debía ir en contra de la justicia o era movido por el temor de la muerte o del encarcelamiento esto ocurrió cuando Atenas era gobernada por un régimen democrático el caso de león de salamina más tarde bajo el régimen oligárquico de los treinta fui requerido juntamente con otros cuatro a que me presentara en el tolos allí nos ordenaron que fuéramos a salamina para buscar a león el estratega y colaborar así en su muerte misiones de este tipo encomendaban a muchos otros para comprometer a cuantos más pudieran en su criminal gestión de gobierno y entonces volví a demostrar no con palabras sino con los hechos que la muerte lo digo sin envagues no me importa lo más mínimo mientras que no cometer acciones injustas es para mí lo más importante ni siquiera aquel régimen que presumía de duro y en verdad lo era pudo doblegarme para que cometiera un acto injusto cuando salimos del tolos los otros cuatro se dirigieron a salamina para cumplir tan injusta orden y traer al león pero yo me fui tranquilamente a mi casa por este motivo es muy posible que ya hubiera encontrado entonces la muerte pero aquel régimen cayó poco después de todo esto muchos de vosotros sois testigos la tarea educativa y bien acaso creéis que yo hubiera vivido muchos años si me hubiera dedicado a la política si portándome como es propio de quien antepone su honradez a sus intereses hubiera hecho de la defensa de la justicia mi compromiso poniéndolo como debe ser por encima de todo ni mucho menos atenienses como tampoco ningún otro que lo intente de esta manera pero yo durante toda mi vida tanto en las cuestiones de interés público en que he intervenido como en las privadas he sido siempre el mismo y jamás he actuado contra la justicia ni les he permitido hacerlo a los que mis acusadores denominan mis discípulos ni a los demás pero aunque jamás he sido maestro de nadie si alguien joven o mayor ha sentido deseos de oírme u observarme nunca se lo he rehusado no soy hombre que hable por dinero o que calle si me lo dan estoy a total disposición tanto del rico como del pobre para que me pregunten cuanto deseen y todos podéis contrastar lo que digo jamás me he negado a dialogar y si alguno por todo ello se convierte en un hombre mejor o peor no se me adjudique a mí el mérito ni la culpa ya que jamás prometí a nadie ningún tipo de enseñanza ni de hecho la impartí por ello si alguien dice que ha aprendido algo porque ha recibido lecciones mías sean particulares o públicas podéis estar seguros que os está mintiendo pero me preguntaréis por qué a las personas les gusta conversar conmigo ya os lo he dicho atenienses y esta es la única verdad les resulta intrigante ver cómo interrogo a los que presumen de sabios pero que de hecho no lo son sostengo que ese es el mandato que he recibido del genio en sueños por medio de oráculos o por cualquiera de los medios normales de los que suele servirse un dios para asignar a un hombre una misión esa es la verdad y no es nada difícil probarla pues si yo hubiera dejado una estela de jóvenes corrompidos y aún ahora los fuera comprometiendo es natural que alguno o todos estarían aquí presentes para acusarme o exigir el castigo y si ellos no se atreviesen sus padres o hermanos vendrían en su lugar por considerar que se ha causado daño a alguien de su familia testimonio de los familiares por el contrario veo a muchos de ellos sentados entre vosotros primero a critón de mi misma edad y del mismo demos padre de critóbulo también aquí presente después de lisanias del distrito de esfeto padre de esquines que está aquí también ved a anifonte del distrito de ceficia padre de epígenes y a esos otros cuyos hermanos han estado presentes en las conversaciones saludidas nicostrato hijo de teosótides y hermano de teódoto teódoto murió y por tanto no puede testimoniar paralio hijo hijo de demódoco cuyo hermano era teajes adimanto hijo de aristón hermano de platón ahí presente y allandoro hermano de apolodoro ahí presente y podría citaros a muchos más que incluso el propio meleto hubiera podido presentar como testigos de su pleito y si no lo hizo por descuido o por olvido que lo haga ahora a ver si encuentra a alguien que corrobore alguno de sus puntos pero comprobaréis todo lo contrario atenienses todos están dispuestos a declarar a favor del que ha sido su corruptor el que ha destrozado sus familias según ánito y meleto aseguran cabría la posibilidad de que los ya corrompidos tuvieran alguna secreta razón para auxiliarme y compartir mi responsabilidad pero los no corrompidos y que tienen más edad que ellos sus parientes qué motivos pueden tener para ayudarme sino que ánito y meleto están mintiendo y que yo estoy en la verdad ya he dicho bastante atenienses todo lo que pueda añadir en defensa propia no añadiría nada a lo ya expuesto podría añadir otras cosas pero más o menos serían del mismo estilo Sócrates se niega a emplear recursos sentimentales quizá alguno se indigne al recordar que en otros casos de menos monta el acusado rogó y suplicó a los jueces con lágrimas haciendo comparecer ante el tribunal a sus hijos para despertar compasión y si se terciaba a sus parientes y familiares mientras que yo en cambio no hago ninguna de estas cosas a pesar de que estoy corriendo como se ve el mayor de los peligros puede ser que alguno recordando esos casos tome hacia mí una actitud de despecho e irritado por mi forma de actuar deposite su voto con cólera pues bien si en alguno de vosotros se da esta situación no afirmo que se dé solo analizo esta posibilidad ya tengo preparada la respuesta amigo mío le diría también yo tengo una familia y también puedo aplicarme aquello de homero no he nacido ni de una encina ni de las rocas sino de hombres tengo familiares e incluso tres hijos uno adolescente y dos de corta edad y sin embargo a ninguno de ellos permitiré que suba a este estrado para suplicar vuestro voto absolutorio por qué no quiero hacer nada de todo esto no es por fanfarronería ni mucho menos por falta de consideración hacia vosotros que después afronte la muerte con firmeza o con flaqueza esa es otra cuestión pero por mi buen nombre y por el vuestro que es el de nuestra ciudad a mi edad no me parece honrado echar mano de ninguno de estos recursos y menos todavía frente a la opinión generalizada de que Sócrates se diferencia de la mayoría de los hombres si alguno de los que destacan por su valentía o por su inteligencia o por cualquier otra virtud se comportase de este modo cosa fea sería alguna vez he visto a algunos de los que son considerados importantes cuando se les está juzgando y temen sufrir alguna pena o la misma muerte su conducta me resulta inexplicable pues parece que están convencidos de que si logran que no se les condene a muerte después ya serán por siempre inmortales estos son la deshonra y el oprobio de nuestra ciudad porque pueden hacer creer a los extranjeros que los ciudadanos que distinguimos con honores y que elegimos para que ocupen las magistraturas no se diferencian en nada de las mujeres esas escenas atenienses no debemos hacerlas los que tenemos cierto prestigio y en caso que ocurran vosotros no debéis permitirlas más bien debéis estar dispuestos a demostrar que condenaréis a quien ofrezca el triste espectáculo de suplicar la compasión de los jueces dejando en ridículo a la ciudad pero aparte de la cuestión de mi buen nombre tampoco me parece digno suplicar a los jueces y salir absuelto por la compasión comprada hay que limitarse a exponer los hechos y tratar de persuadir no de suplicar pues el jurado no está puesto para repartir la justicia como si de favores se tratara sino para decidir lo que es justo en cada caso y los que tienen que juzgar han jurado interpretar rectamente las leyes no favorecer a los que les caigan bien por tanto no podemos permitirnos el perjurio a nosotros mismos ni a los demás porque nos convertiríamos en reos de impiedad no esperéis pues de mí que recurra a artimañas o acciones que no sean rectas ni justas y menos ahora o por Zeus que estoy aquí acusado de impiedad por Meleto pues es evidente que si con súplicas llegara a convenceros o os forzara a faltar a vuestro juramento os enseñaría a pensar que no hay dioses y así con mi defensa lo que haría de hecho sería condenarme a mí mismo por no creer en los dioses pero no es así ni mucho menos yo creo en los dioses como cualquiera de mis acusadores por eso atenienses dejo en vuestras manos y en la de los dioses el decidir lo que va a ser mejor para mí y para vosotros segunda parte Sócrates es declarado culpable comentario de la sentencia no me has sorprendido ni indignado o atenienses esta condena que acabáis de sellar con vuestro voto entre otras muchas razones porque no me ha resultado inesperada más bien me sorprende que haya habido un número tan elevado de votos a mi favor no sospechaba que se resolvería así sino que esperaba muchos más votos en mi contra podéis ver que los resultados se habrían trastocado si sólo 30 personas más hubieran votado mi absolución por de pronto de la acusación de Meleto según las cuentas que yo me he hecho he quedado plenamente absuelto no sólo eso sin la comparecencia de Anito y Licón parece evidente que Meleto habría sido condenado a pagar la multa de mil dragmas por no haber alcanzado la quinta parte de los votos exigidos la contrapuesta ahora este hombre propone la pena de muerte para mí bien y qué contrapuesta os voy a hacer atenienses ciertamente voy a proponer la que creo merecer que cuál es qué pena o castigo tengo que sufrir por haberme empeñado tozudamente en no querer una vida tranquila y cómoda por descuidar lo que preocupa a la mayoría de las personas sus bienes sus intereses personales la dirección de los ejércitos los discursos en la asamblea el ejercicio de cargos públicos por permanecer neutral ante coaliciones y revueltas por considerar que soy demasiado honrado para poder salir ileso si intervengo en la política jamás jamás me he ocupado de cosas que no pudieran reportar alguna utilidad a vosotros o a mí y siempre he preferido hacer el máximo bien a cada uno tratando de convencerle de que aplicara sus energías a buscar la sabiduría antes que sus propios intereses y que se ocupara del estado antes que de los intereses del estado y que así procediera en todos los asuntos mantenimiento a costa del estado ahora bien ¿qué debo sufrir por todo esto? ciertamente algún bien atenienses si de verdad hay que ser ecuánimes y actuar con arreglo a los merecimientos y qué bien puede ser más apropiado para un pobre benefactor que necesita todo el tiempo posible para dar consejos a sus conciudadanos sin duda sólo hay una recompensa que haga justicia a esos merecimientos mantenerle a costa del estado en el británio y con mayores merecimientos que cualquiera de los ganadores de alguna carrera de caballos o de carros por parejas o de cuadrigas que se celebran en olimpia pues mientras estos os hacen creer que os dan la felicidad yo os hago felices de verdad y por otro lado ellos no necesitan vuestras pensiones y yo sí en resumen si de verdad debo proponer la condena que merezco según la justicia esa es la que propongo ser mantenido a costa del estado en el británio cuál sería el castigo justo tal vez al oír esta proposición y ver el tono que uso se repita en vosotros la misma impresión que cuando hablaba de recurrir a lágrimas y súplicas que os parezca arrogante mi comportamiento pero no es esta mi intención atenienses esta es la única verdad no tengo conciencia de haber hecho nunca voluntariamente mal a nadie aunque no he podido convenceros a la mayoría de vosotros porque no ha habido tiempo suficiente para ello pues creo que si entre vosotros fuera ley lo que es costumbre en otros pueblos es decir en cuestiones de pena capital no dictar sentencia en el mismo día del juicio sino uno o varios días después estoy persuadido de que os lograría convencer pero ahora no es fácil rechazar tan graves cargos en tan corto espacio de tiempo estando convencido como estoy de no haber hecho mal a nadie injustamente es lógico que tampoco me lo haga a mí mismo hablando como si mereciera un castigo o me condenara a mí mismo ¿qué tengo que temer? tal vez sufrir lo que Meleto propone contra mí cosa que repito aún no sé si es un bien o un mal voy a decantarme hacia las cosas que sé que son malas y proponer contra mí algún castigo concreto tal vez la cárcel y por qué tengo que encerrarme en una cárcel a merced de los que vayan ocupando anualmente el cargo de los 11 que son los vigilantes o debo tal vez proponer una multa y prisión hasta que no haya pagado el último plazo estamos en lo mismo debería estar siempre en la cárcel pues no tengo con qué pagar ¿me condenaré al exilio? quizás sea esta la pena que a vosotros más os satisfaga pero debería estar muy apegado a la vida y muy ciego para no ver que si vosotros mis paisanos no habéis podido soportar mis interrogatorios ni mis tertulias sino que os han resultado molestos hasta el extremo de querer libraros de ellos ¿cómo voy a esperar que unos extraños lo soporten con más generosidad? es evidente que no lo soportarían atenienses y vaya espectáculo el mío a mis años escapando de Atenas vagando de ciudad en ciudad convirtiéndome en un pobre desterrado bien sé que en cualquier parte vendrían los jóvenes a escucharme con agrado igual que a mí pero si los rechazara serían ellos los que rogarían a sus ancianos que me exiliaran de su ciudad y si los acogiera serían sus padres y familiares los que no pararían hasta hacerme la vida imposible y tendría que volver a huir oigo la voz de alguien que me recomienda pero Sócrates no serás capaz de vivir tranquilamente en silencio lejos de nosotros este es el sacrificio mayor que podéis pedirme pues se trataría de desobedecer al Dios y yo jamás podría quedarme tranquilo si renunciara a mi misión y aunque no me creáis y penséis que hablo con evasivas debo deciros que el mayor bien para un humano es mantener los ideales de la virtud con sus palabras y tratar de los diversos temas examinándome a mí mismo y a los demás pues una vida sin examen propio y ajeno no merece ser vivida por ningún hombre me creáis o no las cosas son así aunque sé lo difícil que es convenceros oferta de una multa tampoco soy de los que aceptan con agrado condenas injustas si me sobrara el dinero me habría puesto una multa soportable que no representara un perjuicio para mí pero como no lo tengo sois vosotros los que debéis tasar la multa tal vez rebuscando podría pagaros hasta una mina de plata esta es la suma que os propongo algunos de los presentes como platón critón y critóbulo me instan a elevar la multa hasta 30 minas de las que ellos se hacen fiadores propongo pues esta nueva suma y tendréis en ellos a unos fiadores de total solvencia tercera parte sócrates es condenado a muerte valoración de la sentencia por no querer aguardar un poco más de tiempo os llevaréis atenienses la mala fama de haber hecho morir a sócrates un hombre sabio pues para avergonzaros os dirán que yo era un sabio aunque no lo soy si hubiera is esperado un poquito más habría llegado el mismo desenlace aunque de un modo natural considerad la edad que tengo y cuán recorrido tengo el camino de la vida y qué cercana ronda la muerte lo dicho no va para todos sino sólo para los que me habéis condenado a morir y a éstos aún tengo algo más que decirles quizá penséis atenienses que he sido condenado por falta de razones o por la pobreza de mi discurso me refiero a la clase de discurso que no he usado aquel que se sirve de todo tipo de recursos con tal de escapar del peligro nada más lejos de la realidad sí me he perdido por una carencia pero no de palabras sino de audacia y osadía y por negarme a hablar ante vosotros de la manera que os hubiera gustado entonado lamentaciones y diciendo otras muchas cosas indignas e inesperadas en mí aunque estéis acostumbrados a oírlas en otros pero yo nunca he creído que hacía falta llegar a la deshonra para evitar los peligros y ahora no me arrepiento de haberme defendido así pues prefiero morir por haberme defendido como lo he hecho que vivir recurriendo a medios indignos en mi defensa es evidente que muchos en los combates se escapan de la muerte porque abandonan sus armas e imploran el perdón de los enemigos todos los peligros pueden evitarse de muchas maneras sobre todo por quienes están dispuestos a claudicar pero lo más difícil no es escapar de la muerte sino evitar la maldad que corre mucho más deprisa que la muerte a mí que ya soy viejo y ando algo torpe me ha pillado la muerte mientras que mis acusadores que aún son jóvenes y ágiles van a ser atrapados por la maldad yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vuestro voto pero vosotros marcharéis llenos de maldad y vileza acusados por la verdad yo me atengo a mi condena pero vosotros deberéis soportar también la vuestra tal vez así tenían que suceder las cosas y pienso que así está bien tal como están la predicción ahora dejadme predecir lo que os va a suceder a vosotros que me habéis condenado pues estoy a punto de morir y en estos momentos es cuando los hombres están más dotados del don de profetizar os predigo que después de mi muerte caerá sobre vosotros por Zeus un castigo mucho más duro que el que me acabáis de infringir me habéis condenado con la esperanza de quedar libres de responder de vuestros actos pero os profetizo que las cuentas os van a salir muy al revés cada día aumentará el número de los que exijan explicación de vuestros actos a quienes hasta ahora yo he podido contener aunque vosotros no lo advirtáis y tanto más duros serán cuanto más jóvenes y por ello más exigentes y por eso viviréis aún mucho más enojados estáis muy equivocados si creéis que la mejor manera de desembarazaros de los que os recriminan es matarlos no es este el modo más honrado de cerrar la boca a quienes os inquietan hay otro mucho más fácil no perjudicar a los demás y mejorar la propia conducta en todo lo posible con estas predicciones como si fueran de un oráculo me despido de los que han votado mi muerte y ahora quiero dirigirme a quienes me han absuelto conversando sobre lo que aquí ha sucedido a la espera de que los magistrados acaben de trajinar con estos asuntos y me conduzcan al lugar donde debo esperar la muerte permaneced atenienses conmigo el tiempo que esto dure pues nada nos impide platicar querría comentar con vosotros como amigos que sois mi interpretación de lo que acabamos de vivir el el último mensaje o jueces y os llamo jueces con toda propiedad por haberlo sido conmigo algo sorprendente me ha sucedido hoy aquella voz del daimón que antes se me presentaba con tanta frecuencia para oponerse a cuestiones incluso mínimas si creía que iba a actuar a la ligera hoy no me ha alertado de la presencia de ningún mal a pesar de que me he encontrado con la muerte que según la mayoría es lo peor que puede ocurrir a una persona ni al salir de casa esta mañana ni cuando subía al tribunal ni en ningún momento de mi apología me ha impedido seguir hablando dijera lo que dijera cuando en otras ocasiones llegó a quitarme la palabra en mitad del razonamiento según lo que estuviera hablando ¿cómo se explica todo esto? dejadme daros mi interpretación considero esto una prueba de que lo que me acaba de suceder es para mí un bien y que por tanto no son válidas nuestras conjeturas cuando consideramos la muerte como el peor de los males esta es la razón de más peso para convencerme de ello de lo contrario si lo que me iba a ocurrir fuera un mal y no un bien esa voz del genio se habría opuesto al curso de los acontecimientos ¿qué es la muerte? todavía puedo añadir nuevas razones para convenceros de que la muerte no es una desgracia sino una aventura una de dos o bien la muerte nos deja reducidos a la nada sin posibilidad de ningún tipo de sensación o bien de acuerdo con lo que algunos dicen simplemente se trata de un cambio o mudanza del alma de este lugar hacia otro si la muerte es la extinción de todo deseo y como una noche de sueño profundo pero sin ensoñaciones qué maravillosa ganancia sería en mi opinión si nos obligaran a escoger entre una noche sin sueños pero plácidamente dormida y otras noches con ensoñaciones u otros días de su vida si después de una buena reflexión tuviéramos que decidir qué días y qué noches han sido los más felices pienso que todos y no sólo cualquier persona normal sino incluso el mismísimo rey de Persia encontrarían pocos momentos comparables con la primera si la muerte es algo parecido sostengo que es la mayor de las ganancias pues toda eternidad se nos aparece como una noche de esas por otro lado si la muerte es una simple mudanza de lugar y si además es cierto lo que cuentan que los muertos están todos reunidos ¿sois capaces o jueces de imaginar algún bien mayor? pues al llegar al reino del Hades liberados de los que aquí se hacen llamar jueces nos encontraremos con los auténticos jueces que según cuentan siguen ejerciendo allí sus funciones minos radamanto eaco y triptolemo y toda una larga lista de semidioses que fueron justos en su vida y qué me decís de poder reunirnos con orfeo museo esiodo y homero que no pagaría cualquiera por poder conversar con estos héroes en lo que a mí se refiere mil y mil veces prefiero estar muerto si tales cosas son verdad qué maravilloso sería para mí encontrarme con palamades con ayax hijo de telamón y con todos los héroes del pasado víctimas también ellos de otros tantos procesos injustos aunque sólo fuera para comparar sus experiencias con las mías ya me daría por satisfecho mi mayor placer sería pasar los días interrogando a los de allá abajo como he hecho con los de aquí durante mi vida terrena para ver quiénes entre ellos son auténticos sabios y quiénes creen que lo son sin serlo en realidad qué precio no pagaríais o jueces para poder examinar a quien condujo aquel numeroso ejército contra Troya o a Odiseo o Sisyfo o a tantos hombres y mujeres que ahora no puedo licitar estar con ellos gozar de su compañía e interrogarlos ese sería el colmo de mi felicidad en cualquier caso creo que en el Hades no me llevarían a juicio ni me condenarían a muerte por ejercer mi oficio ellos son allá mucho más felices que los de aquí entre otras muchas razones por las de ser inmortales si es verdad lo que se dice vosotros también oh jueces míos debéis tener buena esperanza ante la muerte y convenceros de una cosa que no hay mal posible para un hombre de bien ni durante esta vida ni después en el reinado de la muerte y que los dioses jamás descuidan los asuntos de los hombres justos lo que me ha sucedido a mí no es fruto de la causalidad al contrario veo claramente que morir y quedar libre de ajetreos era lo mejor para mí por esa razón en ningún momento me ha disuadido la voz del genio también por esa razón yo no estoy enojado contra mis acusadores ni contra los que me han condenado aunque ninguno de ellos quería hacerme un bien sino un mal lo que les echo en cara petición por los hijos y ahora debo pediros un último favor cuando mis hijos se hagan mayores atenienses castigadles como como os he incordiado durante toda mi vida si pensáis que se preocupan más de buscar riquezas o negocios que de la virtud y si presumen de ser algo sin serlo de verdad reprochadselo como yo os he reprochado y exigidles que se cuiden de lo que deben y que no se den importancia cuando en realidad nada valen si hacéis esto ellos y yo habremos recibido el trato que merecemos no tengo nada más que decir ya es la hora de partir yo a morir vosotros a vivir quien ha de hacer mejor negocio vosotros o yo cosa oscura es para todos salvo si acaso para el Dios fin si te gustó esta narración te invito a suscribirte y así formar parte de esta gran comunidad también puedes comentar dar like y compartir el vídeo gracias gracias